Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo y en esta ocasión vamos a estar revisando un Aurora Box La soldadora interna hablándome de que güey ya jugaste un Reshiram, ni modo que no puedas jugar un Aurora Y dije mal, pues si, realmente es un poco más sencillo estar jugando esta cosa, tiene menos diversidad de energías Y entonces dije, ah pues vamos jugándola Al final de cuentas, ¿cuál es la gracia del Aurora Box? Es el hecho de estar teniendo un atacante predilecto según sea el encuentro que tengas Entonces por eso llevas un Repairio para estar lidiando los encuentros con Picaron y Eternatus, Talonflame para las Lucario Melmetal o los mazos que te llevan Zacian Milotic para el Sentis y bueno, el Indidi para Mewtwo Entonces son de los encuentros más frecuentes y más jodidos que vas a tener y por eso llevas estos tipos Igualmente llevas Sirfetch para estar dejando fuera de combate también a estos Pokémon por debilidad puño de un solo golpe Y bueno, los misceláneos sería el Cramoran para estar pegando 160 a la banca El Ditto que bueno, aquí si se saca un poquito más de provecho Puesto que hasta que tengas tu atacante que vas a necesitar Bueno, vas cargando el Ditto o según sea el caso lo puedes estar transformando En algo que saque provecho de las energías fuego Es decir, del Talonflame o el Cramoran en lo que consigues tus otros atacantes Porque en ocasiones se llega a grabar la energía Aurora Y ni modo de estar tetorando con una gran diversidad de Pokémon Hay masos que llevan Bicca, hay masos que llevan por ahí otra cosita Entonces bueno, de repente tener gran variedad de Pokémon si te da respuesta Sí, pero al final de cuentas si se empiezan a atorar las auroras Entonces ahí tienes un detalle De todas maneras llevamos también una Reshizar para estar haciendo el doble Yamaha GX en torno a uno O sea, esto es dejar fuera de combate al Volton y varias cosas de 200 Y es ganar tempo dentro de la partida Volcán para tener un atacante de un solo premio Sobre todo para estarle pegando a estos muros que es el Altaria, que es Desido Y dos Titos para estar switchándolos según sea el encuentro Llevamos para celeridad, dos DDN, un Crobat Y bueno, un Eldegos para estar recuperando la soldadora En sí, esto no cambia esa estructura de mazo de soldadoras Son cuatro cambios, dos Cristal Fuego, tres Gloria Ball para estar buscando sobre todo los DDN y la Reshizar Cuatro Martillos, sobre todo para que el Eternatus no se infle tan rápido y tan a gusto Y por eso bueno, le vamos a hacer control de energías con vía Martillos y vía Repair si es que está en la posición de activo Tres Pokégear 3.0 para estar buscando a tus partidarios Dos Sello Reinicio, cuatro Velasworld, cuatro Chemeneas, un Giovanni Cuatro Soldadoras, una Capa Dureza para estarle aumentando los peces a tus Pokémon Cuatro Energías Aurora y nueve Básicas Fuego En sí, lo que es decir, un poquito más simplificado O sea, no llevar tanta variedad en atacantes Incluso hacerle el hueco a los Martillos ¿Para qué? Porque Martillos realmente en varios encuentros se sirven bastante Con ADP Sassian, con Eternatus y entonces ya se vuelve una necesidad en este formato Estar llevando Martillos, la verdad Y bueno, pasamos a los combates de exhibición, espero les guste y ahorita volvemos Y bueno camaradas, vamos con el combate, vamos a ver qué tal nos va Y meramente recordar que cuando seamos 650 camaradas se va a hacer el sorteo de un Sassian Battle League Y bueno, empezamos bien, empezamos de una Reshizar Eso quiere decir que podríamos llegar a tener la posibilidad de hacer 200 en turno 1 Entonces, si dejar ahí adelante al Crobat, bueno, ya son dos premios que vamos a ir aventajando Tenemos 3 Energías Fuego, tenemos Gloria Ball para estar buscando de DN, Velos Ball Entonces estamos bastante bien dentro de lo que cabe Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale el Top Tech Si fuera una soldadora ya con eso dices, ya, 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 ya quedé, ya quedé Y bueno, eso es un ADP algo, entonces bueno, baja ADP Lo que van a necesitar es el hecho de intentar asegurar a Sergio X en el siguiente turno Para tomar ventaja y meramente estar cachando dos Pokémon de dos premios Que bueno, en sí Sassian deja fuera del combate la mayoría de las cosas Y sobre todo si tiene la espada Entonces bueno, Ditto todavía está bastante bien para estar utilizando o buscándolo ya posteriormente Algún Pokémon que nos haga falta según sea el caso Y bueno, en este momento sí tenemos las 4 soldadoras Entonces todavía relativamente seguros Mientras sean 3 todavía es jugable Cuando ya son 2 soldadoras premiadas Eso sí tienes que tirar un poquito de la suerte Pero así te sale, pero bueno Entonces vamos buscando Milotic No lo vamos a necesitar meramente para descartar Para ir filtrando esto y aumentar la posibilidad de que nos salga la soldadora Entonces bueno, así nos sale la soldadora Pero solamente tenemos una sola energía Entonces no conviene hacerlo Lo que necesitamos es dejarla fuera de combate Arriesgando esto Sí podemos terminar muy mal Pero tener una soldadora en el descarte Es recuperarla vía Eldego según sea el caso Y ya era otra manera de estar propiciando tener la soldadora con 2 energías Y bueno, así ya dejarla fuera de combate Entonces son ese tipo de decisiones los que apremian mucho en un mazo de soldadoras Y bueno, ya aquí tenemos la posibilidad de estar haciendo GX en turno 1 Y meramente pegarle de 200 Y de todas maneras tenemos ahí el EDN para el siguiente turno ¿Qué sería lo peligroso dentro de lo que cabe que bajar a Mawile? El ADP de Zacian ya lleva 2 Mawile para estar sí o sí propiciando estar bajando estos Pokémon Y sobre todo en Eternatus estarlo retrasando Esto obviamente si no puede ser tan rápido como el rival Entonces atrasalo lo más que puedas Es la otra vertiente Y bueno, caché ahí al Ditto para estarme atrasando dentro de lo que cabe Porque Ditto tiene coste de retirar a 2 Tengo que buscar un Switch Y bueno, el amigo ACDN sigue avanzando en esto Vamos a ver si alcanza a hacer GX en turno 1 o no Sí Y bueno, meramente tira un martillazo que le sale Entonces le botan de energía a la Reshi Que de todas formas estamos en el rango de que una soldadora Bueno, se van a cargar y hagamos el ataque a 230 ACMawile me baja el DDN y me baja el Kramoran Ahí es un error, no debió bajar el Kramoran Debió bajar el Indidi Indidi no tiene nada que estar haciendo en este encuentro Entonces bueno, todavía el Kramoran me está dejando la posibilidad de tomar dos premios Haciendo una soldadora y agarrando su DDN Ahí le falló el amigo, pero bueno Entonces, ok O bueno, lo que él a lo mejor pensó Bueno, si se va curando de 20 pesos Pero Zacian está guanjiqueando todo Así que bueno Así Entonces bueno Vamos a ver si nos sale la soldadora Entonces sí Podemos seguir avanzando en esto ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a ir por el amigo Ripperio Porque si le tumbo la energía Hago el ADP Entonces así estoy garantizando De que no me haga raya definitivo Tan fácilmente en el siguiente turno Y eso se traduce en que no puede estar cargando el Zacian Entonces bueno, vamos a unirle sus energías al dito Y para hacer el primer ataque del Ripperio Meramente nada más es hacer el cambio Entonces hacemos metamorfosis Y ahí viene el Ripperio Y ahí está Meramente le vamos a estar botando su energía agua Desde que toma Edúcate Y bueno, ya después si nos salen los martillos Así podemos estar medio controlando al Zacian Siempre y cuando nos salgan cara De que me he convertido en aquello Que juré destruir los martillos Bueno, gran capturador Va a agarrar al DDN Ok, DDN meramente para seguir ganando tiempo Magnolia Vamos a ver si va a alcanzar a estar atacando con el Zacian Es el doble platillo metálico Y todo este tipo de cosas que ya sabemos Lo único que Estoy batallando con este mazo Debo hacerle como un huequito A lo mejor para poner un gran amuleto Para que el Zacian no me pueda dejar fuera de combate Al Tag Team Que nomás llevo uno Entonces digo bueno Si nomás llevo uno Uno que tanto provecho Le saco el gran amuleto Son cositas a considerar Porque no me gustaría quitar del mazo A la recisar Porque bueno Ya como vimos al inicio A veces te da bastante ventajita Entonces Seguro reinicio Los dos Soldadora Podemos dejar fuera de combate Al ADP Con Ripperior Entonces es soldadora De una energía No hace falta Poner los dos La otra la ponemos La otra la ponemos en el de DN Para retirarlo Martillazo Edúquese Bueno Le tumbamos una energía A el Zacian Y vamos a estar retirando De manera manual Al amigo de DN Y meramente Estar pegando de dos Así es Entonces también En el peor de los casos Le podemos estar haciendo Medio control De energía Con el Ripperior De ahí al Zacian Pero bueno Como nomás le hace falta Una energía Y lo pone adelante Quiere decir que la tiene En la mano Y ya No pasa absolutamente nada Lo único Lo único a lo que Estamos condicionados Es en hacer Una soldadora Y que la Rishishar Deje fuera de combate Al Zacian O sea El meramente Que me haya metido Un martillo El amigo La Rishishar Me está condicionando Estar utilizando Una soldadora Para poder atacar Bosque verde No me hagas Yo reinicio Wey Ya me castigaste Con el Mawai No me hagas Es muy bueno O sea Me deja fuera de combate Ya puedo hacer Eldegos Y ya Termino la partida Mientras Me hagan sello Ok Ya Listo Seis Y ok Meramente Es acomodar Adelante la Rishish Y vamos a bajar Al Eldegos Recuperar nuestra soldadora Y bueno Ya con el puro cristal fuego Ahí tenemos El amigo roba Sus tres premios Y nada más Y nada más Ok Amigo Eldegos Soldadora Y cristal fuego Y bueno El amigo no quiere saber Ya nada más Y se retira Entonces bueno Vamos buscando otro combate Y ahorita volvemos A cabo fue rapidito Y bueno Continuamos con las aventuras De la Aurora Box Vamos muteando al rival Y bueno Vamos a ver Quien decide que salga primero Entonces decide Que nosotros vayamos Primero Vamos a hacer mulligan No nos conviene salir De primero en mazo De soldadoras Pero bueno Siempre se puede todo Mínimo tenemos ahí Un Ditto Y una Velos Wall Que nos permite Estar buscando el DDN Y bueno Ir acelerando todo esto Vamos a ver Con que nos enfrentamos Crobat adelante Sabe que será esto En tantos mazos Que llevan Crobat Pero no es cualquier Crobat Es un Crobat rosita Y ok Vamos botando La energía Fuego Y vamos a ir Sobre todo por el DDN Porque si no hubiéramos tenido La manera de ir por el DDN Teníamos que haber unido La energía a fuego Porque la Aurora Es la primera Que botan con los martillos Realmente ese es el motivo Por el que no me gusta Tanto los Aurora Box Porque son muy susceptibles A los martillos Y entonces Ahí andas batallando En algunos mazos Pero bueno Entonces vamos descartando Al Milotic Que no nos va a hacer Ninguna falta Entonces bueno Y si nos hiciera falta Pues lo regresamos Viedito Pero no creo que sea Porque tiene ahí La monedita de Crobat Y todo de Crobat A lo mejor Si es un Crobat VMAX El amigo que busca Tener todo así En sincronía Pero las micas O la funda Es de Eternatus Y bueno Ya con el zigzag Y el jupa Esto pues es un Eternatus No creo que sea El Crobat VMAX Sino estaría buscando Más bien los Croakun Ahí en la banca El Swablu Para tener al Altaria Y bueno Esto es un Eternatus Vamos a ver Que tanto daño le hizo El sello de reinicio Del inicio Y ok Ya está tardando Entonces no le salió La manera de estar buscando El Eternatus Un turno que vaya atrás Un turno que yo voy Sacando ventaja Entonces esto es Meramente estar filtrando Y bueno Vamos a ver si nos sale La soldadora Ok si es el caso Entonces vamos a ir aprovechando Esto Vamos botando La chimenea Tenemos Los dos martillos Está el Repair Que es lo importante Sobre todo en este encuentro De hecho No más vamos a agarrar Una sola aurora Para que no se vaya Desperdicionando energía Porque vamos a ser soldadora Y unir una energía De la mano Y bueno En dado caso Tenemos que estar buscando Que vamos a hacer DDN Y entonces Bueno Hay que estar aprovechando Y gestionando los recursos En este caso Nos salió Una energía aurora Así que vamos a estar Lo más seguro Dejando la aurora Al final de cuentas No tenemos ningún Pokémon Que saque beneficio De tener doble aurora Pero bueno Al final de cuentas Si lleva un martillo Mínimo Ahí tenemos un seguro Dentro de lo que cabe Entonces vamos botando La energía Vamos a ir por el Repair Para convertir al Ditto En Repair Y ya dejar el primer Fuera de combate Entonces con la aurora Botamos al Repair Hacemos switch Y bueno Vamos a continuar Con DDN Y ok Volcano Está dentro de lo que cabe bien Como atacante De un solo premio Ya tenemos 5 energía Fuego en el mazo Digo en juego Así que ya hace 110 Entonces bueno Ya tenemos aquí El Repair Y vamos a estar atacando Lo bueno De tener el doble edito Es que Aunque se quede fuera de combate El Repair Va a volver de nuevo Entonces estamos Recicle por así decir Los atacantes Según sea el mazo Y bueno Con lo que ahí adelante El Zigzagoon Ya tiene ahí El Eternatus Ya Una energía Otro controlador De daño al Spiritum Y bueno Va ahí un turnito Atrás Por así decir De hecho Lo que vamos a estar Si tuviéramos Soldadora Si tuviéramos Soldadora Ok No nos sale El martillo Para ir Atrazando al Eternatus Pero Podemos buscar la soldadora Todavía nos queda Acrobat O tenemos El de Goz Ok Tenemos el de Goz Entonces podemos estar Asegurando el Repair Lo vamos a colocar En la banca Para protegerlo Un tanto Porque Cuál va a ser La jugada Meramente Estarle uniendo Las energías Al Volcán Hacemos Switch Y que el Volcán Deje fuera de combate Al Zigzagoon La Reshi La Reshi Yo creo que aquí Que tanto nos va a servir Vamos regresando A las energías Con el Cristal Y meramente Nos falta Este Por el Eldegos Para estar recuperando La soldadora Y bueno La Reshi Sars Aquí Aquí que tanto Un soldador A 200 Para dejar fuera de combate Que un Crobat Si se queda adelante Pero no creo Entonces bueno Vamos uniendo Las energías Al Volcán Vamos a guardarnos La energía Aurora Y bueno Lo colocamos ahí adelante Martillazo No Y ok Bueno entonces Aquí vamos a tener Que estarle uniendo Las energías Al Ditto Para así decir Para irle sacando Provecho a esto Y bueno Le pegamos Con 110 Entonces vamos a tomar Nuestro premio Sirfetch Y bueno Está relativamente bien Hay dos energías Aurora en juego Y así que podemos Hacerle guanjita Al Eternatus Evoluciona Ya está Eternatus P-Max Vamos a ver si Puede seguir avanzando Si en la mano Tiene una Magnolia O Roxy No ok Me da bastante tiempo A mí Y meramente Hay que hacer El Pokehead Ya sale el Giovanni Y esto se termina ¿Por qué? Porque lo vamos a pegar Por debilidad Entonces bueno Colocamos adelante Al Eternatus Retiramos Y que el Repair Lo deje fuera de combate Entonces en sí Esto es como una buena Una buena salida De la Aurora Box O sea A veces Te estar pegando Por debilidad Condiciona bastante Las partidas Siempre y cuando No se te queden Ahí trabadas las Aurora Y bueno Espero que les haya gustado Los combates Nos vemos en otro video Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar otro video Como este En tu Top Tech ¡Suscríbete!